Bueno Fabio, también ya se está pensando en el año que viene, en el duro cronograma que a ustedes se les presentan y en el cual van a querer participar. Sí, el año que viene es un año que ya está organizado y viene cargado de actividades. A partir de marzo que vamos a tener nosotros nuestras peleas pactadas que le llamamos, que es con la invitación a la escuela de la zona, con muy buena performance de competidores, y que sirve porque es un punto de fogueo, digamos, y también en el caso de los chicos que son locales hay una presión extra, que la presión a nivel deportivo siempre la tenés y solucionar el tema de la presión es resolver parte de la lucha, entonces es muy bueno que se sienta y digamos saber salir de esa situación. Y por otro lado está el campeonato panamericano que se va a realizar en Paraguay, como también los selectivos para el campeonato mundial que se va a hacer en Italia el próximo año. Entonces va a ser un año que todos los meses va a haber competencia, aparte sumarle lo que son todas las competencias de los torneos en Santa Fe, en Rafaela, en Esperanza, en Rosario, todos los torneos que son regionales. Así que un año muy cargado y esperemos que sea como este, con muy buenos resultados. Gracias.